Música Música Yethan a tablí y ellen o ko pena ó ne robó ga do más anehya de loğehitivo Y nos vemos en el próximo video. te daré la vida ya me lo sé me lo sé y te daré y me lo sé me lo sé me la vida ya me lo sé que me ha me lo sé No, 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 no No, 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 no No, 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 no